Entonces en este momento vamos a tratar el tema acá con ustedes, una situación a nivel económico que se viene vislumbrando y que es de la inquietud de muchos dominicanos, la posible alza de la tasa del dólar. El presidente de la Federación de Comerciantes advierte que la tasa del dólar podría alcanzar el 55 por 1. Y es que el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes advirtió que si el Banco Central no interviene cuanto antes el mercado de divisa, la tasa del dólar podría alcanzar el 55 por 1 en los próximos 15 días. El ingeniero Iván de Jesús García pidió al gobernador del Banco Central Héctor Albizu que disponga cuanto antes una inyección de 200 millones de dólares para detener la tendencia alcista de la moneda norteamericana. El dirigente comercial dijo que no solamente el alza del tipo de cambio es lo que está afectando el mercado del dólar en la República Dominicana, sino la no disponibilidad de la divisa cuando se acude a los bancos comerciales a comprar una determinada cantidad. Calificó la situación de preocupante porque aquí todos tenemos que recordar cuando en el 2003 y el 2004 el dólar se puso al 55 por 1. Hubo una histeria colectiva en el país, pero ya estamos llegando a esos mismos niveles de la tasa de cambio, recordó el presidente de la Federación. Mira qué fecha lo hace porque en el 2012 cuando Danilo entró estaba 37.50 y desde entonces se encaramó en 47 y de ahí del 47 no ha bajado del 53 y tenemos 7 años con un grupo de empresarios que vive del de los negocios internacionales y a ellos le conviene tener una tasa y lo como lo han llevado, le ha encajado, le ha encajado a cómo estamos pagando lo que tenemos que ver. Nosotros hace tiempo estamos pagando más del 55 o al 60 por ciento los productos que consumimos porque ese comercio tiene que tener una especie de rejuego. Ahora, gracias a Dios hay una parte de una reserva y incide en esto más fuertemente la situación de pandemia que vive hoy día con el corona 19 y eso es lo que yo decía en días pasados aquí mismo, que hay unos efectos colaterales que el país Dios nos nos libre y nos coja confesado como dicen gente y que no se convierta esto en un problema mayúsculo que la economía se resienta porque fíjate de dónde provienen los dólares que tiene el país a mano. Aparte de las remesas que mandan los dominicanos ausentes, está también la del comercio del turismo, que precisamente paga en dólares o vienen de los distintos puntos. Pero si empezamos a tener referencia de que el primer caso de coronavirus fue en hoteles, en un hotel, lo más probable es que nosotros tengamos entonces una baja en algún momento. Y es por ello que el comerciante está pidiendo que el banco de la reserva de dólares lo inyecte al mercado para equilibrar el consumo, pero sobre todo la demanda y la compra internacional, que es la que va a generar. Ya para julio, agosto de este año, ya habrá un cambio del gobierno, pero cómo se va a abordar el tema cuando el gobierno viene dejando una economía basada en préstamo y deudas basada en préstamo. Mira, el alza... ¿Cómo lo vamos a afrontar? Son tres puntos que yo puedo... Coronavirus, la baja del turismo... Sí, en lo que es la tasa del dólar, que se mide por la disponibilidad de dólares que tenga un país para enfrentar sus demandas, para comprar bienes y servicios, sus necesidades. Cada nación tiene focos de productivos que generan divisas y nosotros tenemos aquí el turismo y tenemos la remesa y la minería como principales focos de adquirir dólares, divisas extranjeras. Y siempre he dicho aquí que gracias a las remesas de los dominicanos, es que esta economía todavía, todavía puede ser catalogada de una economía en la parte macroeconómica algo estable. Ahora bien, ¿qué nosotros tenemos? La realidad que nosotros tenemos. Hipólito, con el caso de Baninter, deja una deuda con el Banco Central de 55 mil millones de pesos. Leónel Fernández la deja en 250 mil millones de pesos. ¿Qué es lo que contó para mantener el PLE? A Danilo. Y Danilo la tiene en 584 mil millones de pesos con el Banco Central. Pero también tiene una deuda con los fondos de pensiones cercano a los 600 mil millones de pesos. Pero también, de cada peso que aquí se les trae de los impuestos a todos los dominicanos, 52 centavos de peso de eso es para pagar deuda. 100 pesos recaudados, 52 pesos para pagar intereses y deuda. Entonces, nosotros tenemos la mitad de las recaudaciones, el 52% de las recaudaciones es para deuda. Pero tenemos un tercio del presupuesto general que es para deudas. Y tenemos también un déficit fiscal. ¿Qué trae como consecuencia? Aumento de la divisa. Eso es un modelo económico insostenible ya colapsado. Y seguimos siendo irresponsables, como siempre he dicho, con los dominicanos ausentes. Porque no le damos las condiciones que ellos se merecen. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bien. Tremendo programa de ustedes, porque pasan todo lo que pueda estar pasando en el mundo. Pero yo quiero que Francis haga el favor, cuando pasan la callecita que se ve mal en el campo. Nosotros íbamos aquí a La Brugada, que pasen por la 14 de julio. Que si esa calle la pusiéramos, a nosotros nos queda un paso. No tenemos que pasar por la Antonio Guzmán Fernández. Sí. La que sale a las cejas. Una de las primeras. Que le caigan encima, saquen esa calle la 14 de julio a las cejas. Sí. Muy bien, gracias. Esa calle es donde yo... Es que es un paso para todos nosotros que vivamos para acá. Donde yo vivo. Y gracias. Cuídense. Cuídense. Muchas gracias. Es donde yo vivo, precisamente al fondo. Esa fue la primera calle que el alcalde, Alex Díaz, hizo un esfuerzo, ciertamente, hay que decirlo. Y la dejó más o menos a punto de que se pueda realizar ya definitivamente el desarrollo de esa zona hacia el paso, como dice él, a la ceja. Pero debemos ser un poco cuidadosos porque por el momento la organización no cuenta con la infraestructura vial. Si eso se produce, tendríamos un trasiego de vehículos, no del lugar, no de la organización, sino para cruzar hacia el otro extremo. Y eso hay que hacerlo bajo estudio. Porque hasta dónde nos conviene salir a la ceja por el momento, a la comunidad. Pero no hay forma de que usted no deje ese pedacito, cruce la otra calle y ya sale. Yo a cada momento voy al pozo y por ahí es que yo me voy. Mira, volviendo al tema acá, es muy preocupante la situación que nosotros tenemos. El alza sistemática que ha venido teniendo el dólar en los últimos meses. El costo de vida. Sí, ahí voy también. Y esta escasez, que también es lo que propicia que esté aumentando, y lo que se estima, y lo que se estila, y la tendencia que tiene al alza, debe de estar preocupándonos a cada uno de nosotros. Calladito ya está igual con los hipólitos. Sí, en un país donde tú tienes. Calladito ahí ya está igual que con los hipólitos. En un país donde tú tienes. Se han mantenido siete años igualitos. ¿Cuánto tú tienes pagando al 47? Y al 50. ¿Cuánto tiempo? Mira, nosotros tenemos una situación de alza constante de los medicamentos, de los alimentos, los salarios están básicamente igual. O sea, tú tienes un nivel de inflación. No, no, no podemos decir que igual. Básicamente no deja igual. Porque la diferencia no es tanto para el costo de vida que se supone, según el Banco Central, la canasta, el primer quintil, que es la más económica y lo que gana un ciudadano, no va de acorde a los sueldos que tiene la gente que labora. Esto te hace que tú tenga gente que tenga que vivir estreñida, que no tenga la capacidad económica para tener un estilo de vida decente. Cuando el quintil, el más económico, es de 25 mil pesos más o menos que anda y uno de los sueldos mínimos son 12 mil pesos. Entonces, ahí se te presenta que ciertamente hay un problema. Entonces, el alza sistemática del dólar, un costo de vida elevadísimo en comparación con lo que se produce o lo que ingresa a tu hogar. Esta situación de gobierno, un país endeudado, hasta la cabecilla, un cambio de gobierno que se avecina, aunque algunos no quieran admitir que es para afuera que van y que el PLD va a salir del poder. Es muy, muy preocupante las informaciones y la realidad, que aunque lo sabemos cuando entre otro gobierno, es que vamos a saber cómo está la República Dominicana. Y la posible inestabilidad, porque eso es una bomba de tiempo, y es un huevo podrido que le van a dejar al gobierno que venga. Y ustedes lo van a ver, sin ser fatalistas. Tenemos una llamadita y si desea tomarla ayer, Jan, o hacer el comentario. Buenos días, buenos días. Sí, gracias, buen día. A su orden. Lourdes, buenos días. Bendición para mí. Bendición, Andrés. Buen día. No, aunque sea fuera de tema, porque es que no me pasaban la llamada. Yo quiero regresar a lo que dice Jan Jan, que hay partidos que no quieren que le cuenten los votos. Jan Jan, pero que eso es un argumento baladí. Bueno, quiere que le diga a un partido que no quiere que le cuenten los votos. Para decirle a un partido. El que no quiere que le cuenten los votos, no va a la elección. No va a la elección. No, claro que no. Eso es lo que te estoy diciendo. Claro que no. Y entonces, ¿cómo justifican lo que le entra? Si no quieren que le cuenten los votos, no va a ir a elecciones para hacer un rebuco. ¿Quiere que le mencione a un partido que no quiere que le cuenten los votos? Yo te lo voy a decir. Tú vas a decir la fuerza del voto. Claro que sí. Oiganme. La fuerza nacional progresista. Oiganme. No quiere que le cuenten los votos. Oiganme. Dígue nosotros. No quiere que le cuenten los votos. Tengo que decírselo. Pero no va a ser un desorden. Si no quiere que le cuenten los votos, porque es un partido de gente noble. Ah, de gente noble. Claro que sí. Somos gente noble. Tú lo dudas. Yo puedo hablar por Francis, puedo hablar por usted y por Irka, que son de ese partido. No, no, no. Es que tiene que bajar la posición. No, no, que sea mi posición. Bueno, pero si tú estás mal. Vamos a escuchar que terminen la llamada o la cerramos. Continúen. Por favor, hay dos clases que no quieren saber de los castillos, que son los narcotraficantes y los perredeítas empedernidos. Así que ahí tú perteneces a uno de esos dos bandos, dímelo. No, a ninguno de los dos. Lo que pasa es que yo conozco la historia, ¿verdad? Y yo vi, y yo vi en todo lo que yo he podido estudiar de la historia, he visto que Vincho Castillo aparece siempre al lado de los opresores. Fue diputado de Trujillo, fue diputado de Trujillo y siempre estuvo al lado de Balaguer. Siempre estuvo al lado de Balaguer, un sanguinario, uno de los hombres más sanguinarios de toda la República Dominicana. No, eso es falso. Balaguer no fue eso. A mí me llamaron a engañar. Tú cogiste un libro de uno equivocado. Porque Balaguer fue declarado por el propio Peñagómez, el padre de la democracia. Entonces, ¿cómo se puede hablar de él? Buen día. Gracias a Balaguer. Dí que Balaguer es con Gerjan, pero vamos. ¿Pero quién fue que lo dijo? Fue Peñagómez. Buen día. Pero ajá. Pregúntale a mí en Abel. Bueno, Gerjan, en Francia, por favor. Buen día. ¿Cómo va a ser? Buen día. Es que no hay pasiones. El pasionado soy yo, no es. Dí que defendiendo a Vincho, por Dios. Pero claro que sí. Adelante, mi amigo. Sí, buen día. Buen día. Hay gente que debiera enjaguar. A Balaguer es a la de Vincho. Buen día. Le escuchamos. Eso es lo que ustedes han creído. Eso es lo que tú debes de hacer primero. Le escuchamos, amigo televidente. Le escuchamos. Buenos días. Pedirle excusa al amigo que nos llamó y que nos llame otra vez. Claro. Sí, por favor. Muy importante su llamada. Los dueños de la casa donde estábamos ayer, el sábado, en el cercado, es la casa de Freddy y la casa de Mecho. Allá era que estábamos. Y Juana Bello es la madre de Jorge Sierra. A ella le enviamos saludos. Porque siempre están viendo el programa, Wanner. Siempre te ven. Ah, sí. Saludos, saludos. ¿Alguno de ellos te quieren dar dos o tres cocotazos? Yo soy de allá. Sí. Yo soy de cercado. Siempre te ven. Ellos saben dónde yo vivo. ¿Por qué no van? Sí. Muy bien. Son amigos míos toditos. Los cierran. Jan, tu comentario en relación a la alza. Bueno, con relación a todo esto, yo considero que con relación a la situación, ustedes hablaban del gobierno de Danilo Medina, luego van ustedes a saber lo que es pasar de un gobierno estable, de un gobierno estable. Ay. Pero Dios mío. Bueno, pero ustedes se expresaron. Ay, qué cuco. Pero, ¿lo ven ahí? Ay, qué cuco. Ustedes se expresaron y yo me quedé calladito. Ay, qué cuco. Mientras tú hablabas, Fulio, yo me quedé callado. Ay, qué cuco. Ahora que yo tengo una oposición. Pero es que tú vienes con una cosa tan absurda. Es que ese es mi punto de vista. Una cosa tan absurda que simplemente. Por ejemplo, yo estoy más estable que nunca. En el 20-20 metiendo cupo. Toma, mira él. Yo estoy más estable que nunca. Es decir que solamente San Danilo puede dar estabilidad. ¿Cómo estás analizando? Oiga lo que dice Wanner. Que solamente San Danilo puede dar estabilidad económica a ese país. No, eso fue lo que tú dijiste. Eso no es lo que yo he dicho. Yo estoy hablando de que el país tiene ocho años estable. ¿A qué costo? Incluso, incluso, no ocho, porque también hay que decirlo. Leónel le dio mucha estabilidad a nuestro país. Ahora que ustedes lo quieran ver de manera diferente. Eso es fácil. ¿A qué costo? Lo que ustedes tienen que comenzar es a investigar y comiencen a comparar los rankings mundiales. ¡Vayan! O sea, comiencen a comparar los rankings mundiales. ¿En qué sentido? Si ustedes no hacen comparación en todos los sentidos. No, pero si está varios. En todos los sentidos. Si está varios. Si tú no vas a estudiar, por ejemplo, los rankings mundiales, no vas a poder entender cómo está la economía nuestra. Entiendo, porque yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Por relación a la de los otros. Yo no lo entiendo. Por ejemplo, tú no puedes... Si tú no estudias, por ejemplo... Esta bonanza económica de aquí, yo no la entiendo. Explícamela. Pero tú tuviste, Fulvio, tú tuviste tu tiempo para expresar tu punto de vista. No, no, pero explícamela. Ahora te estoy pidiendo que me lo explique, esta bonanza económica. Que mi punto de vista no vaya consono con el tuyo. Pero respétalo. Pero yo lo que quiero que tú me lo expliques, para yo entenderla. Explícame esta bonanza económica. Yo no la entiendo. Nosotros estamos en los rankings mundiales. No, yo estoy hablando de estabilidad económica. Y estamos hablando de que la República Dominicana... No que lo diga Danilo. Es que sea un Danilo que lo dijo el Fondo Monetario. Que la República Dominicana ha estado en contra de crecimiento. ¿Y quién lo dijo después? Lo dijo el Conep. Lo dijo el Conep. La empresa privada. Pregunta a Telenot, por ejemplo. Búscame a una sola empresa en la República Dominicana en los últimos ocho años. ¿Qué haya estado pidiendo? ¿Gente? ¿A qué no la encuentran? Señores, aquí no han quebrado ninguna empresa. Ve a la calle. Aquí la estabilidad económica está bien. Aquí la tasa del dólar no crece. Aquí hay empleo para todos. Aquí no se coge prestado. Pero es lo que yo no entiendo, Gerjan. Si es tan buena la economía, ¿por qué se coge tanto prestado? Gerjan, si tú eres rico, ¿para qué coge prestado, Gerjan? Yo lo que te puedo sentir. Si tú tienes una economía tan estable, ¿qué tú coges prestado? Hay matapones en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque hay más vehículos. ¿Y cómo se quieren los vehículos? Es con cuánto que se quiere, con estabilidad. Buenos días. Eso es una burbuja. Buenos días. Buen día, buen día. Buenos días. Buen día, dama. Es un programa muy bonito, pero me da pena y yo quiero quitarlo. Porque es que donde no hay, donde mando, está la cosa más. Por favor, dejen ese chisme, ese problema. Ahí llamó la señora Luz de Sánchez, una mujer que me merece quitarme el sombrero, como dicen. Esa señora me dio a mí una beca cuando ella era secretaria de Dito Conjá. Y aquí las cosas están girando muy feas. ¿Cómo están ustedes ahí con ese chisme? Muchísimas gracias. Ustedes son personas educadas. Vamos a no maltratarnos entre la gente, por favor. Muchísimas gracias, mi dama. Gracias, gracias. No, no, no. Bien, Gerjan, concluida. No, no estamos maltratándose, nosotros estamos debatiendo ideas, debatiendo ideas. Y por eso yo decía, cuando yo, por ejemplo, hablo del caso de Vincio Castillo, yo no hablo de él como persona. Yo hablo de él como político. Y si usted lo busca en la historia dominicana, lo va a encontrar al lado de Trujillo, ¿eh? Lo va a encontrar al lado de Trujillo. Y entonces, somos bravos contra Trujillo, pero contra sus secuaces, no. Y si usted busca la historia, va a encontrar también a Vincio Castillo, al lado de Balaguer, uno de los sanguinarios más grandes que ha pasado por la República Dominicana. Y dice, 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 Francis, el padre de la democracia. Coño, pero por Dios. Tenemos una llamadita. Pregúntale a Minabel, pregúntale a Narcizazo, pregúntale a Orlando Martínez, pregúntale a toda esa gente buena que mataron en los 12 años de Balaguer. Tenemos una llamadita. Buenos días. Buen día. Buen día. Bueno, muchísimas. Vamos con el WhatsApp. Tenemos la llamadita. Buen día. Hello. Sí, buenos días. Sí. Buen día. Baje el volumen. Baje el volumen de su... Este programa ya está en un sistema que lo que hay que hacer como los gallos es darle a cada uno una escuela para que se la pongan. Bueno, y te ven. Muchísimas gracias. Gracias. Pongan control en esto. Pongan control en esto. Por lo que... Jerjan, Francis y Fulby. Cada vez que escuchamos una opinión diferente. No, pero una economía que está tan buena. Yo me estoy controlando. Tan bollante. Yo me estoy controlando. Tan abundante. Yo me he dejado a Fulby. Una economía que está tan elegante. ¿Por qué todos los días tiene que estar cogiendo prestado hasta para construir un sanitario? Hay que ser muy... Eso no se entiende. Eso es un tema muy delicado. Bueno, pero tú sostén tu fondo de vista y déjame sostener el mío. Sí, pero eso no quita que se pueda rebatir. Bueno, pero es que no estamos diciendo eso. Pero lo que... Si ustedes tuvieron su tiempo del programa para ustedes expresar sus ideas. Y a mí me toca mi tiempo para expresar mis ideas. Pero déjenme expresarlas por lo menos. Lo huevo a siete... Porque estamos en democracia. Lo huevo a siete pesos. Ah, pero de que yo veo con algo diferente. Entonces, de una vez se irritan. Es una economía de chiriperos. De cada diez dominicanos, seis son chiriperos. De los que trabajan, son chiriperos. Ve, sale ahora para que tú veas. Aquí no hay parqueo en San Francisco. Y de cada ocho... De cada diez, ocho dominicanos que trabajan, no le da para comer. No le da para comer. Ni siquiera para comer. No hay una deuda. Vayan, vayan. Una deuda. Acuérdate que los dos andan en vehículo. Y una deuda. Y una deuda que no hay quien pueda con ella. Y ya el dólar casi a 55. Tú tienes vehículo, ¿verdad? Tú tienes vehículo, yo tengo vehículo. Tú tienes vehículo, tú tienes vehículo. Pero estamos mal. Vamos a WhatsApp. Ah, pero... Este es el país de las maravillas. De mañana.